Yo recuerdo bien el tiempo en que éramos los más apaixonados Yo quería, el tú estaba siempre a mi lado De noche, que cama tan grande, dormíamos los dos abrazados Cada cosa que decía, era siempre lo que tú querías oír Yo quería, el tú me daba siendo, yo pedí Aparencias, tentamos siempre de mantenerlas Solo rindo, yo creo, mi amor, que estamos siempre mentindo Arrentirra, no está más, la base de su voz se fue Será que nuestro grande amor, mi bien voló Arrentirra, no está más, la base de su voz se fue Será que nuestro grande amor, mi bien voló ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida, algo en que me cuente Sobre tus días, no sé si gosto más de mí o más de ti Bien, que el tiempo corre, él nos separa La vida nos está dejando atrás Te necesito, para estar feliz Solamente una vez, amé la vida Solamente una vez, y nada más Una vez, nada más En mis ojos, brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi solidón Una vez, nada más Si entregué el arma Con una doce, el total Renunciación Y cuando este milagro realiza El prodijo y amarse Hay campas, date fiesta que canta En mi corazón Una vez, nada más Una vez, nada más